¡Suscríbete! 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 Voy a vivir a barata, turgen y porco Praga Para más atención es agitarme esta corrupción Pa' integridad, contra corrupción Nos juntó por, si no nos lo digas Yo soy de Socolomba, alegría Nos da un pueblo orgulloso, un hueso de lomba Alegría, hey, 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 hey Lava bomán, seca bomán, isa bomán Swipe, swipe, swipe bomán Lava bomán, seca bomán, isa bomán Swipe, swipe, swipe bomán, musta bomán Oh my lady, man de man Join the lucha, join the lucha, musta bomán Oh my lady, man de man Con el lucha, musta bomán, musta bomán Thank you, thank you, thank you Usainy, más allá de todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!